Vamos a ver si ya está comenzando por aquí, nos vamos a ir sin antes de dar pelea, weón. Primero que nada, elegimos nuestro personaje, mira. Mira, mira, online, cojamos nuestro personaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? ¿Quién seremos? Puesto que no puedes adivinar antes de que cortemos. Listo, lo adivinaste. ¿Arbitro? No. Vamos a hacer el sheriff. ¿Pu't hek? ¿Pu't hek? ¿Pu't hek? ¿Pu't hek? ¿Pu't hek? ¿Ok? ¿El maldito ruso? ¿Cuerpo a cuerpo? ¿Bandas? ¿Oleadas? ¿Cuerpo a cuerpo? ¿Obvio? ¿Obvio? ¿Papito? ¿Papito bonito? Ya. Mira, tanto voy a hablar de algo. ¿Cómo ha estado tu día? ¿Tú que estás viendo esto? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? ¿Qué buena? ¿Qué buena? ¿Cómo ha estado el fin de semana? ¿En serio? ¿O la semana? ¿Te la has pasado relajado? ¿Sí? ¿Estás alegre? ¿No? ¿No? ¿Majarro? ¿De qué masarro? ¡Soy el sheriff! ¡Soy el sheriff! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, me culo su culia! ¡Abuela culia! ¡No! 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 ¡Estúpida! ¡Vieja vieja de la reconcha a tu manga! ¡Vieja vieja de la reconcha a tu manga! ¡Mira la vieja culia fuerte! ¡Mira la vieja más fuerte que el chapolin colorado! ¿Vieja o viejo? ¡Que van juntitos! ¡O el amor! ¡O el amor de la luna! ¡Ah, por cierto! ¡Estaba pensando en hacer un vlog! ¡Por si acaso! ¡Me va medio lag! ¡Voy a mirar a los ping! ¡Ping culiao malo! Pero creo que aún me funciona bien el ping ¡Mira! ¡Bien! ¡Vara Melchon! ¡Vara Melchon! ¡Vara Melchon! ¡Vara Melchon! ¡Vara KYFFOO! ¡Varaasses atras! ¡Pink culia planos! ¡Que hue cola! No sé, tengo otra pago. Mi pistola, weón. No, no, no. Mira, mira. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, weón. No tengo, en el agua. El marinero. A prepucio, a prepucio este. Uh, weón, me iba a nadar en mi... No, no, no. Hijo de... Me suelte. Suelte. No, me llevo. Uy, weón. Qué guada, loca, maniática. Suéltate. Suéltate. No. No, 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 no. No, 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 no. El weón, el weón. El weón. El weón. El weón, el weón. Ah, se llama Icon. No sé qué. Se ríe el viejo Chepo. ¿Vieja Chepa esto, weón? Ese es que lo que vieja. Mira, weón. Está bailando, weón. Está bailando, weón. ¿Hurrió el otro? No. Se fue. Se va. Se va, weón. Se va. Se fue. ¿Pero cómo? No. Mi sombrero, mi sombrero. Está re chetado, weón. Tiene los meos abdominales. No. No. No te caigas. No te vayas a caer. No te caigas. No te caigas. Te gusta. No te caigas. Mueve. Se enrique, del viejo Julián. Me voy a destrozar. Bien, mejoró. Está peor. ¡Puueja Chepa! Déjamela, en lada, weón. No. 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 Me he agarrado No, no, se cansó, se cansó Se cansó, se cansó Hijo de... Nada, va a ganar la vieja Chepa No, se lleva todo con él Qué tramposo Ah, la foca marín Bueno, la foca versus la vieja Eso, agárralo de ahí, agárralo de ahí Del ombligo Mételo en la mano Eso, mételo en el tío Tío en la cara Eso, güey, vete La calla ahí Tírala ahí, güey Eso No, vieja Chepa, no, no No, no Güey, está en el tuyo Vieja Chepa Fuerte, güey La entera fuerte, güey La garra del cuello de más puente Yo soy el único que tiene tan poco ping Cómo me quito el ping No, no, no Cómo me quito el ping No se podía quitar el ping No, no se puede Ya muérete, vieja Güey, la vieja no se muere Eso, eso Dale Dale Es, no, la garra de la calva Uh, güey, que miedo golpe Mesa golpe, güey Oh, pobrecito, la vieja Güey, la vieja Güey, la vieja Ya Ya, me agarro Ah, chucha, me equivoqué Me equivoqué Me agarraron entre dos Ya Ahí No, no No, no No, no Pero una victoria Se dejaba para el otro Güey Cuidado el perro, güey Incineradora Incineradora, en serio En serio, incineradora Es que ven a No, me quieren follar acá, güey Oh, no Me onda ¡Oo!! ¡Y-y-y! ¡Ay! ¡No! ¡Vieja! ¡No! ¡Vieja! ¡La vieja! ¡No! ¡Depierta! ¡Depierta! ¡Sí! ¡Sí! No, me va a matar, ya me mato, weón No puedo, no puedo, no se puede, no se puede Vieja culía, vieja culía, vieja culía, weón Va a ganar, va a ganar Va a ganar, va a ganar, va a ganar La vieja estúpida tramposa No, bueno, me dio un golpe, me dio un golpe y ya me desmaya Eso, 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 no, estúpido, vos sois un estúpido rojo culía ¿Qué? ¿Qué estúpido? Esta gente está bien, que quieras matarse Pero, no se suicide Literalmente ¡Gracias! Pero, no, no, sube Pasa, weón Eso, eso, dale Bueno, por lo menos que gane uno de ustedes Por el rojo, que el amarillo no quiero No quiero el amarillo Oh, en el M8 En el 5, weón Oh, es combo, no se Oh, la pela épica Eso, fóllatelo Eso, eso Sexo duro y con sabor Aquí faltaría la música de Dragon Ball Vamos ya Al cielo Al cielo Debes seguir Hazme un futuro Si brillantes Aces En la batalla En la huevona Sin suicidio Se refalejo Todo Se murió Comienza Comienza la batalla Pa 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 Explota Su corazón Y sigamos La batalla Va a ganar Se reducirán Caerás Date fuerte El corazón Date La energía En mi Me va como Eh Muy Pig Pig Mi Mi Amor Para bailar La pampa Se necesita Un poquito De gracia Un poquito De gracia Pa 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 Oni Hey Me tiró un sombrero Me tiró un sombrero Conch Oni We Ono Hijo del perro Ande Oni Me tiró un sombrero Hijo del perro A Ah 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 Gané 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 Woohoo Yupi 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 Ay me muero Primero partido de ganada, gracias a mi intelecto, intelectual e inteligioso, gracias a mi estratega, Te voy a matar chancho guliao, no, lo dejo ahí nomas, pssst, ah, 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 acá se me caigo, creo que me, quedo acá, Para bailar la pampa, para bailar la pampa se necesita, poquito de desgracia, un poquito de desgracia, uy, 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 ay, tío, ay, tío, ay, tío, ay, tío, ay, no me entero, Manos hacia arriba, cinturas, uff, uff, no, ay, tío, 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 ay, t ¿Qué estás haciendo, weón? ¿Eso es como flexiones? Ah, he flexionado, weón ¿O no puede subir? No puede... No puede... No tiene como agarrarse Pendejo Debe estar jugando con mouse o teclado Ahora sí, ahora sí Ahora sí pudo, ahora sí pudo ¿Qué bien ha hecho el tipo? Se va a caer ese weón Se va a sacar la chucha ¿Cómo? Bueno, perder o ganar Ah, no pierdan La langosta versus el cachalote No sé si... Creo que era un lobo marino Creo que era un lobo marino La langosta versus un lobo marino Un mío golpe, weón Se aferran al destino Tiburón, falta, falta, tiburón Muy bien, solo... No, empate Y le pego en la cara Y le pego en la cara Bendito coche de tu madre, weón Le pego en la cara para rematarlo Tienes que lo ha Leonardo La pelea may injusta Que ... ... ... ... ... ... ... ... En el Discord, HelloBBgirl. Espero que haya sonado chistoso. Adiós.